¡A la cara, villandil! ¡A la cara, villandil! ¡Este es un atropello contra la juventud! ¡Escidió nuestra casa! ¡No, que siga adelante! ¡Aviel, llamando a la Carmen! ¡Aquí su vallito, por favor, contesta! ¿Aló? Se rompieron las comunicaciones. Algo debe estar pasando hoy. ¡La juventud protesta! ¡Por qué la gente! ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? No sé, señor Guillermil. ¿Reclaman algo de una pulana cancha? ¿Una cancha? Sí. Lo cierto es que quieren que usted haga todo el presenso. Si no va, ellos no se van a ir. ¿Este tendrá la mano de siete, doctor? ¡Todo eso es mío, ¿ok? ¡Todo! Así que éste es la última miradita antes que lo vuelva a piedra. ¡Pero qué podemos hacer si él tiene el permiso! No, pa' mí que se permite lo que es espimbo. Bueno, Carmen, llame allá a los muchachos. ¡Ay, Dios mío, pero mira, yo no sé qué le pasa a este perón. ¡No quiere funcionar, chica! ¡No me acaba, linda! Aquí las bellezas, allá las bestias. No nos podemos quedar aquí paradas. Yo tengo una idea. Señor de Javier, estamos esperando que dé la cara. ¡No nos vamos a mover de aquí hasta que nos escuchen! ¡Somos deportistas! ¡Queremos nuestra cancha! ¡Somos deportistas! ¡Queremos nuestra cancha! ¡Somos deportistas! ¡Ay, este perón se empezó a perder! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Queremos nuestra cancha! ¡Ya va! ¡Y la bellezada, ya la ves! ¡Mira! ¡No, no! ¡Queremos nuestra cancha! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están estocando la cancha! ¡Vámonos! ¡La cancha! ¿Y ahora qué pasó? ¡Se fueron todos! ¡Equí Martínez! ¡Informe lo sucedido! No saben nada, señor. Parece ser que alguien quiere destrozar la cancha. Acompáñame, Martínez. ¡Pues huelga! ¡Huelga! 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 ¡Nos van a tener que pasar por encima! ¡Claro que sí! ¡Atrévanse, pues! ¡Atrévanse! Pero, señor, ¿qué hacemos ahora con estas niñas? Estas niñas nada. ¡Lo derrumban todo! Y si es necesario, les pasan por encima. Pero es todo aquella que está allá. La tal Judy. ¡Sí, señor! ¡Fuera de aquí, ok! ¡Fuera! Pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo derrumbo esta porquería. Aquí es, señor Villasmil. ¿Vieron esto? ¿Qué hace el disco metido en todo esto? Primero nos muestras el termiso con rechones. ¡Ajá! Oye, pero ¿qué pasillo esto con ese propelito, Vale? Vale que lo muestre, ¿estás sordo? ¿Complacido? Pero esto es imposible. ¡Se envía para otro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No, nada, no le digo ni el pelo. Se debe hacer que está muy ocupado apuntándonos cobre. Bueno, como dice usted, los billetes. No, y lo peor es que si le hablamos con el viejo usted y Jasmil, estamos fregados. Ay, es un hombre muy rico. Es más, ¿qué le va a soportar más de él eso? Si ese señor supiera lo que significa esta cancha para nosotros. ¿Y este qué es? Yo te lo dije, directorcito. Con dinero todo se puede. No, Robert, esto no es verdad. ¿Papá? Esto no es entre tú y yo.